Shirley, televidentes de NTN24, en las últimas horas surgió cierta información sobre que en Cúcuta habría preocupación por desabastecimiento. Algunos ciudadanos han manifestado que en los supermercados y almacenes de cadena empiezan a faltar productos de la canasta básica. Esto a qué se debe básicamente, pues a dos factores, a dos elementos. El primero, pues la cantidad de personas que ingresarían desde territorio venezolano hasta territorio colombiano, pero también a la situación, al paro camionero que se registra en territorio colombiano desde hace más de un mes. Sobre esto, específicamente al respecto, el personal de la Cancillería colombiana ha dicho que se pondrá al frente de esta situación para poder garantizar que entre lunes y martes nuevamente los supermercados estén con los insumos suficientes. ¿Usted qué sabe de esto, Shirley? ¿Y qué es lo que ha podido percibir? Además, ¿qué dicen los ciudadanos que se encuentran en Cúcuta? Laura, pues la preocupación de algunos ciudadanos de esta región de frontera, aunque ellos reciben con mucho agrado a los venezolanos que vienen aquí a surtirse de alimentos y de víveres, la preocupación es por parte de las autoridades porque el paro camionero puede traer efectos negativos. Ellos dicen que por ahora lo que hay en abastecimiento en los supermercados, en los supermercados, en las plazas de la ciudad de Cúcuta, del municipio de Villa del Rosario, son suficientes para abastecer tanto a los venezolanos como a los cucuteños este domingo y este lunes. Sin embargo, hay unas estrategias por parte del gobierno nacional. Ayer hablábamos con el ministro del Interior, Juan Fernando Criso, y dijo que se coordina con el Ministerio de Defensa el transporte de alimentos, de camiones con alimentos, desde regiones como el municipio de Caña y desde Bucaramanga para abastecer a Norte de Santander. Asimismo, la preocupación por parte del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, es que los venezolanos puedan comprar lo que necesitan con los bolívares que traen para que no se vayan con ese sabor amargo de no poder encontrar ciertos productos básicos de la canasta familiar. Es la información, vamos a mostrarles más de la llegada de los venezolanos. Y esa preocupación, bueno, ayer se registraron, cabe recordar que ayer se registraron algunos problemas, algunas dificultades en los supermercados, en los establecimientos comerciales de zonas como San Cristóbal, de ciudades como San Cristóbal y también en Tariva, Venezuela. Fue la preocupación y el desespero de los venezolanos luego de hacer largas filas desde las 4, 5 de la mañana y al esperar que esto no avanzaba, pues iniciaron los saqueos. Este era el panorama para miles de venezolanos este sábado en los puentes fronterizos Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. La posibilidad de acceder a los productos básicos, alimentos y medicinas minimiza para ellos los efectos de la crisis económica que afecta a Venezuela. Sin embargo, no todos pueden gozar ese privilegio. El desespero se apoderó de cientos de personas en San Cristóbal, Estado Táchira. La falta de comida y los altos precios de los pocos que consiguen los llevó a iniciar una manifestación y a cerrar algunas vías para exigir una solución. Pero su descontento llegó hasta el saqueo a tres supermercados de la cadena Hipermercado Garzón. Varios videos y fotos publicadas en redes sociales dan cuenta de los destrozos en los establecimientos comerciales. Los ciudadanos culpan al chavismo de mantener al país sumido en la crisis y además de reprimir las manifestaciones con gases lacrimógenos. La situación en la frontera con Brasil no es distinta. Según reportaron algunos periódicos brasileños, en las últimas semanas ha aumentado el paso de ciudadanos para comprar en tiendas ubicadas más allá de la línea limítrofe. La situación mantiene en alerta a los pobladores y a las autoridades, pues aseguran que municipios fronterizos han sido invadidos. La policía ha registrado detenciones por delitos menores y deportaciones por paso ilegal. Sin embargo, para los comerciantes de municipios como Pacaraima, la situación ha representado beneficios económicos. Bueno, lo que les puedo contar en este momento es que se redobló la seguridad. Hay mucha presencia de la policía, de soldados que también están guiando a los ciudadanos. Justo cuando se termina el puente, hay varios buses, taxis esperando a los ciudadanos para poder transportarlos hacia Cúcuta, hacia el centro de la ciudad, que también cuenta con toda la seguridad por parte, por ejemplo, de la Policía Fiscalía de Anuera. Hay gente de la Defensa Civil, de bomberos, para evitar que de pronto se presente algún percance, personas de pronto desmayadas, porque muchos, incluso lo que nos contaban, llegaron desde muy temprano, desde esta madrugada, a municipios de San Antonio, de Ureña, para poder pasar muy temprano y que ojalá les rinda el tiempo para realizar todas las compras en la ciudad de Cúcuta. Lo que han dicho las autoridades hasta el momento es que el paso desde Venezuela hacia Colombia estará habilitado más o menos hasta las seis de la tarde y el regreso se va a estimar hasta las nueve de la noche. Dependiendo del flujo de personas que vayan llegando, pues podrían ampliar más por unos minutos más o por unas horas más para que ellos puedan retornar al vecino país. Es la información que registramos desde el Puente Internacional Simón Bolívar para nuestro Centro Internacional de Noticias NTN24, les informó Shirley Salazar. Claro, Shirley, una medida que podría ser ampliada, incluso como sucedió la semana pasada. Una escena, una imagen que además se repite. Miles de venezolanos ingresando a territorio colombiano en búsqueda de alimentos y medicinas que escasean en su país.